Es muy joven el muchacho pero con cerebro grande siempre mirando hacia enfrente No le gusta equivocarse Decidió trabajar desde muy morrillo en el negocio de su jefe Y hoy va al frente del equipo Desde niño nunca me gustó la escuela pero me gustó el billete Soy el junior pa' mi gente Soy el tío pa' mi sobrino, llevo el nombre de mi padre De Meritito Durango, un hombre muy respetable Y una mujer que siempre traigo en mi mente Fue la que me dio la vida, muchas gracias a mi madre Me gustan los arrancones y pasearme y una por para el trabajo Sanjuditas pa' cuidarme Soy muy joven, alegre y enamorado Pa' levantar polvadera, aquí está mi silberado En California también allá en Durango Llegan las amanecidas con mi botella en la mano Una nueve es la que siempre va conmigo Y aunque no tengo enemigos Me gusta ser precavido Un abrazo pa' mi carnalito el chorí Él sabe que estamos juntos en las buenas y en las malas Un saludo pa' la familia Rodríguez Por allá por California y también pa' mi carnala Traigan cierreño, bucanas y flebitas Yo digo que el verde es vida Que empiece la amanecida